Muy buenas tardes a todas y a todos, nos encontramos en el barrio Quinta 2 del partido de Benito Juárez para realizar la entrega de viviendas dentro del plan 6x6 y en el marco del programa de reconstrucción y transformación de la provincia de Buenos Aires. Se encuentran presentes el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El señor intendente municipal de Benito Juárez, Julio Marini. El señor ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín Simone. La señora presidenta del Instituto Cultural, Florencia Sainte-Tut. Se encuentran también presentes miembros del gabinete provincial, intendentes de la zona, beneficiarios, vecinos y vecinas. A continuación, invitamos al padre Juan Ángel a realizar una breve bendición de las viviendas. Buenas tardes a todos, nos acompaña también el día muy lindo. Agradecerle al gobernador que nos acompañe en todo, las obras que nos ha enviado, especialmente cuando se haga la energía eléctrica. Bueno, acá con muchos amigos, especialmente el doctor Julio Alack, el intendente de la Madrid que me aguantó tantos años de párroco y tantos otros. Gracias, rezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta a los filipenses. Estén siempre alegres en el Señor. Estén alegres. Que la generosidad de ustedes las conozcan todos. Cuando el Señor está cerca, no se angustien, sino que en toda ocasión, con la oración y la acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios custodiará los corazones de ustedes y los pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Rezamos un Padre nuestro, ya que Él es el Padre de todos y debiéramos vivir siempre como hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que descienda la bendición de Dios sobre ustedes. Sobre estas viviendas los que la habiten y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, Padre. Voy a bendecir simbólicamente las llaves que están ahí a disposición. Gracias. A continuación vamos a escuchar palabras de bienvenida del señor Intendente Municipal de Benito Juárez, Julio Marini. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenido Axel. Bienvenido Axel a Benito Juárez. Bienvenido el amigo Simón. Gracias señor Ministro por todo lo que nos ha acompañado. Por supuesto, por supuesto, Florencia Seitú también, bienvenida. Y por supuesto, Julito Alá, un hijo de Juárez. Un amigo. Cristina Álvaro Rodríguez, compañera y amiga. Carlitos Bianco. Y a todos los legisladores, intendentes que nos están acompañando. Muchas, pero muchas gracias por estar acá en Benito Juárez acompañándonos. Pero no, compartiendo este momento de alegría con mis vecinos. La verdad que estoy feliz de que nos estén acompañando, sinceramente. Queridos amigos. Y por supuesto, Axel, debo decirte que tenés un gran equipo, un gran equipo. Porque realmente estas viviendas estaban demoradas. Los vecinos saben de lo que estoy hablando porque hemos mantenido más de una vez reuniones. Venían demoradas de la gestión anterior del gobierno provincial. Y realmente cuando te comenté la situación que estábamos viviendo, igual que a Simón, me dijeron, las vamos a terminar. Y justamente esas palabras que ustedes me daban yo se las transmitía a mi gente. Y vino la pandemia. Vino la pandemia y realmente nos demoró bastante las obras. Nos demoró bastante las obras. Pasada la pandemia, la empresa que estaba trabajando, parece un cuento, ¿no? También no cumplió con los tiempos y plazos y cómo deberían entregar las viviendas. Porque una cosa es entregar la llave de una vivienda para que el vecino la disfrute. Y otra cosa es entregar la llave de una vivienda para que tenga problemas el otro día. Y esto fue conversado con Agustín, el Ministro de Obras Públicas y de Viviendas, y con su gente. Y me dijeron, bueno, vamos a terminar con esto, vamos a tomar una decisión. Que terminé tomándola, que todos los vecinos la saben, rescindiendo el convenio con la empresa. Y lo digo Guairo, para que lo sepan los del resto de los intendentes, Guairo Guarda. Porque fue la empresa que realmente no solo quedó mal acá, Menitos Juárez, sino con la Universidad de Olavarría y en otros lugares también. Yo estoy feliz. Estoy tan feliz como están ustedes. Porque realmente estamos entregando las viviendas como ustedes se merecen. Con las cloacas, con el gas, con el agua potable. Con cámara de seguridad. Ya les colocamos cámara de seguridad. Ya les colocamos la cámara de seguridad. Porque yo digo, le entrego la casa, me piden una reunión al otro día para poder ver cámara de seguridad. Ya están puestas las cámaras de seguridad. Pero bueno, la realidad que todo esto se puede llevar adelante, porque atrás de todo esto hay un gran respaldo y un gran acompañamiento de nuestro querido gobernador y quien está a cargo de vivienda, que realmente está siempre con nosotros apoyándonos. Y después ya que estaba también, por supuesto, estamos haciendo con el gobierno de Axel Kicilló, ha invertido en Benito Juárez en estos últimos tiempos que está, que no hace tanto que está tan poco, arriba de 250 millones de pesos para asfalto. Así que acá estamos pisando parte de la colaboración que hemos recibido de nuestro gobernador. También hemos puesto con fondos municipales. Pero la verdad que lo grande ha venido de la provincia. Y fíjense en ustedes, ustedes que son los que visitan los barrios, los que recorren, los que están en Benito Juárez circulando. Ya barrio Zambón está completamente asfaltado todo. Barrio Villa Italia está todo asfaltado, completamente todo. El barrio Molino, acá pegadito a la izquierda, está todo asfaltado. Barrio La Fuente también. Barrio Villarriel. Tienen el completamiento de todo el asfalto, cordón, cuneta. Y no solamente eso, sino que hemos llegado al 98% de cloaca en Benito Juárez, Ciudad Cabecera. Y el 100% de agua corriente, agua potable. Todo esto se puede lograr cuando tenemos un gobierno provincial comprometido con la provincia y habitantes de la provincia de Buenos Aires. Porque yo les puedo asegurar que yo estoy diciendo todo esto acá y no hay un municipio en la provincia de Buenos Aires que no haya recibido aportes del gobierno de la provincia. Los conozco a todos los intendentes. Tengo mis amigos que son los compañeros y tengo algunos que son de otro partido político y me lo dicen. Me lo dicen. La verdad que el apoyo y el aporte del gobierno de la provincia que hemos tenido como nunca. Me lo dicen los propios que no son nuestros, que son amigos. Entonces, yo a veces digo cuántas cosas a veces recibimos en las localidades y por ahí quizás algún vecino cree que es todo logro mío. Entonces hoy, aprovechando que tengo amigos de la provincia acá, quiero también decirles y agradecerles a Florencia Zaitú por todo el acompañamiento de lo que es Abrazando Tangos, todos esos programas que tiene de la provincia, obras de teatro que hemos vivido todos. Todo este tiempo atrás, no hace tanto tiempo. Y otras tantas cosas y colaboraciones como los kits que hoy ven ahí, cuadritos, libro que lo trae del Instituto de la Provincia de Buenos Aires. Gracias siempre, Florencia. Gracias por el acompañamiento. Y hablando de funcionarios de la provincia, no puedo dejar de mencionar a mi querido amigo Julio Alac, un hijo de Juárez, ex intendente de La Plata, ex intendente de La Plata que daba gusto ir a La Plata cuando estaba Julito. No había un papelito en la calle, no había un cachito de pasto en una vereda. La verdad, hoy voy a La Plata que voy bastante seguido y digo que vuelva Julio. No sé si va a tener ganas de ir, pero bueno, yo digo que vuelva Julio. Y bueno, ni hablar de mi querida, ni hablar de mi querida amiga Cristina Álvarez Rodríguez, compañera, amiga, que ustedes recordarán cuando perdimos la selección en el 2007, que yo me fui a trabajar a La Plata. No sé si recuerdan. Sí, deben de recordar a todos, porque me extrañaron bastante. Y Cristina, Cristina me llamó y me dijo, Julio, te venís a trabajar con nosotros. Y la verdad que me dio una oportunidad la vida, que aprendí otras cosas, conocí otros municipios, recorrí la provincia de Buenos Aires, gracias a Cristina y de la mano de ella, que me dio la oportunidad. Muchas gracias, Cristina. No nos vamos a olvidar nunca de eso. Y por supuesto, Carlitos Bianco, ¿no? Que ya, Carlitos Bianco, que es un amigo que realmente a veces hasta me tomo el atrevimiento de molestarlo hasta los fines de semana, ¿no? Y soy así, Carlitos, soy así. Soy así. ¿Qué mejor cosa tiene para hacer? Jefe de gabinete. La verdad, con Carlos también hemos tenido una relación excelente, excelente un ir y vuelta permanente, porque además de estar Daniel Goyán como ministro en aquel momento y también el compañero Crespa, Carlitos también trabajó codo a codo. Ustedes son testigos, mis amigos intendentes, permanentemente. Por ahí te daba la categoría 4, la 3 y la 2, ¿verdad? Mirá, Julita, te tengo que bajar porque subieron... Pero en esto quiero resaltar algo, miren lo que es la vida, miren lo que vivimos y miren lo que pasamos con la pandemia, ¿no? Y hoy, hoy, realmente, estamos prácticamente todos sin tapabocas acá, ¿no? Y de estas cosas no nos podemos olvidar. ¿Saben por qué? Porque además de las pérdidas humanas que tuvimos en el mundo y, por supuesto, en la Argentina y en Juárez también, ¿no? Aquí hubo un trabajo, yo puedo hablar de mi provincia, gobernada por mi gobernador. Acá existió un trabajo con una planificación, un compromiso, impresionante, me tocó vivirlo como intendente, que teníamos cada 7, 8 días con nuestro gobernador por Zoom, todos los intendentes, los 135, cómo avanzábamos. Tuvimos apoyo económico, tuvimos apoyo en insumos, tuvimos apoyo en equipamiento, pudimos equipar nuestro hospital con la colaboración del gobierno de la provincia y también resaltar a la cooperadora del hospital de Juárez, ¿no? Porque también tuvo mucho también aporte en ese momento. Hoy podemos disfrutar estas cosas y vamos a disfrutar tantas cosas, tantas cosas, las reuniones familiares, la fiesta, me acuerdo cuando por ahí suspendía un cumpleaños, Dios mío, un cumpleaños, teníamos que suspenderlo, pero era cuidarle la vida a cada uno de nuestros ciudadanos. Se trataba de eso, se trataba de eso, qué intendente va a querer de cualquier partido político suspender una carrera de bicicleta o un baile o una fiesta, se trataba de cuidarnos y hoy está el resultado. Así que, Axel, realmente te lo digo adelante de toda mi gente acá, de toda mi comunidad, muchas, pero muchas gracias por todo el acompañamiento, porque yo les voy a comentar algo, yo sé que se va a hacer largo, pero ténganme en paciencia, ténganme en paciencia. Muchas veces ustedes ven obras en Juárez, yo a veces lo digo a través de los medios, pero ustedes saben bien que no soy muy marquetinero, como le dicen marquetinero, ¿no? Entonces, por ahí me escuchan en la radio algunos, algunos no me escuchan, pero las obras las ven. Pero tienen que saber también, y hoy es el momento de decir lo que tenemos todos los medios acá, cuántas obras, que ya las he dicho, estamos haciendo con aporte del gobierno de la provincia. Es impresionante. Ustedes saben de qué hablo. Ustedes saben de qué hablo porque lo ven todos los días. Y en esto tengo que agradecerle a los chicos de Obras Sanitarias que viven arreglando cañerías permanentemente en Juárez, por tener la cañería obsoleta, de más de 70 años. Entonces, lo agarré a estos dos amigos y le digo, me tienen que sacar del apuro porque ya no da para más la rotura de agua en Juárez. Genera mucho problema aire en la cañería cuando empiezan a trabajar las bombas. Bueno, un montón de problemas que no lo vamos a ir al detalle. Y el gobierno de la provincia está aportando 350 millones de pesos, subsidiado sin tener que devolverlo para que se entienda. A la provincia estamos haciendo la obra, no es que la vamos a hacer, ya la estamos haciendo. Estamos haciendo el Zoom en el barrio Molino, el barrio más grande de Juárez. Bueno, solicitamos un Zoom. Estamos ya construyendo el Zoom del barrio Molino para que tengan esos vecinos un lugar para reunirse, que justamente este barrio va a poder compartirlo por la poca distancia que tiene. Y estamos construyendo, gracias al gobierno de la provincia, repito, la casa de la provincia. Algunos me decían, algunos me decían, la casa de la provincia, ¿para qué la casa de la provincia? Claro, mucha gente no tiene por qué saberlo tampoco, pero viven acá y no saben que está patronato deliberado por un lado, está el IPS por otro, el registro, distintas dependencias de la casa de la justicia, en distintos lugares. ¿Por qué el gobernador tomó esta medida? Para centralizar en un edificio todas las atenciones como corresponde. Por eso, esa inversión que ustedes están viendo frente al Parque 9 de Julio es de 230 millones de pesos. Planta baja, primer piso, segundo piso. Y gracias a Dios la estamos ya construyendo. Por eso digo, Axel, que tenés un equipo porque todo esto funciona a través de un equipo. Las escrituras que estamos entregando ya en estos últimos tiempos, es gracias también a mi querido Julio Alá, que está a cargo de la parte de la escribanía, aparte está en la escribanía, no solamente tiene las cárceles a cargo, sino también da la alegría de entregar una escritura al vecino que la está esperando hace años. Así que a todos tengo que agradecerles profundamente, no, por supuesto, tenés un gabinete de primera, tenés un gabinete de primera, y yo lo voy a decir, perdónenme al que no le caiga bien lo que voy a decir, yo voy a trabajar incansablemente para que Axel Kicilló en el 2023 vuelva a ser gobernador de la provincia. Porque considero que es un hombre de pocas palabras, es un hombre de poca palabra, pero de palabra, y eso no es un tema menor. Gracias Axel por todo, te agradezco profundamente por todo lo que estás haciendo por Benito Juárez. Muchas gracias, Intendente. Seguidamente, el Intendente Julio Marini va a hacer entrega al Gobernador Axel Kicillof el decreto mediante el cual se lo declara huésped de honor mientras dure su estadía aquí en Benito Juárez. Acto seguido, escuchamos las palabras de la señora Presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saint-Tut. Buenas tardes a todos y a todas, compañeros, compañeras. Bueno, buenas tardes Axel, que nos saludamos hace un ratito. Muchas gracias, muchas gracias Julio, por recibirnos otra vez, por todo lo que dijiste recién, adherimos a cada una de las palabras. Muchas gracias por esto que se está haciendo, como decía recién cada uno de los vecinos y vecinos, que te decía muchas gracias, muchas gracias por recibirnos tantas veces. Y esto tiene que ver con que este es un gobierno, el gobierno de Axel, que es el gobierno de todos y de todas, que no está solamente en la ciudad de La Plata. Claro que sí, como dijo desde el primer momento el gobernador, no nos quedemos solamente en la ciudad de La Plata, la provincia es enorme, es profunda, es riquísima, estemos donde haya que estar. Pero también tiene que ver con que, y recién se lo decía Silvia y te lo decía vos, con que también en Juárez se hacen muchas cosas y también por eso permanentemente estamos viniendo, porque sucede mucho de todo y sucede para todo el mundo. Bueno, muy brevemente, también muchas gracias Agustín por convocarnos a Cultura en la provincia a participar de esta política, porque uno podría decir, bueno, se están entregando casas, ¿qué tiene que ver con eso la cultura? Bueno, Agustín cuando nos convocó supo muy bien, muy generoso además, ¿por qué teníamos que estar acá? Porque para el gobierno de Axel Kicillof, para el gobierno del Frente de Todos, en la provincia, la cultura es un derecho. Y es un derecho que no viene después o que viene antes, que viene con las cloacas, que viene con las casas, que viene con la escuela, que además me decían que en este barrio hay una escuela muy cerquita, porque además hay muchos chicos y chicas, y eso también está pensado, no es magia. Y cuando decimos que la cultura es un derecho, y yo voy a ser muy breve, hay que decir que la cultura tiene que ver con el derecho a acceder a la cultura, que la cultura sea para todos. Y entonces fíjense que hoy estamos entregando en cada una de las casas, y les agradezco mucho cómo lo han valorado y recibido lo que nos contaban recién, estamos entregando un cuadro, una reproducción, una lámina, una imagen, y estamos entregando una pequeña biblioteca. Fíjense el acceso. Estas láminas fueron, que son tan hermosas cada una de ellas, estas láminas que van a colgar, seguramente será una de las primeras, no sé si la única, ni mucho menos, pero va a ser una de las primeras, son reproducciones de cuadros que estaban en el Petoruti, que es el Museo de la Provincia, y que saben muy bien, acá. Bueno, muchas gracias. Hace su placer en el diario. Claro, bueno. Estas láminas, ustedes saben, estaban en el sótano del Petoruti, ahí las había dejado el gobierno anterior. Estaban de cualquier manera, eran, forma parte del patrimonio de los bonaerenses, completamente abandonados, ni siquiera exhibidos en la plata. Y fíjense que esto es importante, que puedan estar en cada una de las casas. Y estos libros, que son libros que seleccionó nuestra directora de lectura, Jimena Talento, que son libros que tienen que ver, hay una biblioteca infantil para aquellas casas donde hay chicos y chicas, para aquellas donde va a haber nietos, para los hijos que van a nacer, para que se puedan compartir con quien se quieran compartir. Está la colección de ediciones bonaerenses, porque la provincia de Buenos Aires tiene una editorial que edita a los autores bonaerenses también. Hay un libro de derechos humanos, también donado por la Secretaría de Derechos Humanos, y también hay unos libros hechos por la Universidad Pública. Todo eso en una pequeña muestra para cada una de las casas. El derecho a la cultura tiene que ver con el acceso, que el patrimonio sea de todos, acceder. Tiene que ver con poder compartir. Fíjense que esto es para compartir. No miramos solo su cuadro, no leemos solos. Tiene que ver con compartir. Estos marcos de los cuadros que recién mostraba el gobernador, los hicieron reciclando marcos abandonados que estaban en el Petoruti, los trabajadores del museo, que no han sido ñoquis, que no es que nos sirven para nada, sino que trabajaron para otros, que son sus vecinos también en esta provincia de la cual todos formamos parte. Y nosotros además, en esta idea de compartir, no venimos con libros pensando, hay quienes leen y quienes no leen. No. Y también vamos a trabajar en talleres de mediación de lectura. Pero partimos de que todos leemos, de que todos leemos de diferentes maneras. Que cuando, ¿qué hemos leído? ¿Qué hemos leído en la escuela? ¿Qué hemos leído con la maestra? ¿Qué nos han leído? Que aunque nunca hayamos tenido libros, ¿qué leemos en la pantalla del celular? Que siempre leemos y que leemos con otros. Leer es leer con otros. Y entonces también hay esta dimensión del compartir. Y como último punto, y muy rápido, también el derecho a la cultura tiene que ver con acceder, tiene que ver con compartir, y tiene que ver con crear. Porque cuando leemos, cuando miramos una pintura, cuando leemos, no solamente leemos lo que se escribió ahí. Cuando leemos, también estamos creando nuestras historias. También cuando leemos, estamos compartiendo con otros. Estamos creando también nuestro lugar propio, nuestros cuartos propios. Estamos creando la posibilidad, estamos creando la posibilidad también de una casa. Eso estamos haciendo. El derecho a la cultura, y con esto cierro, el derecho a la cultura, como decía un pensador nuestro, muy argentino, muy nuestro, muy del peronismo, como era Rodolfo Cuch. Rodolfo Cuch decía, ¿qué es la cultura? Y decía, la cultura es esto que tiene que ver con contarnos, con contarnos quiénes somos, a dónde queremos ir. La cultura tiene que ver con los símbolos que elegimos, con lo que vamos pintando, imaginando, con los nombres. Dice, la cultura tiene que ver con construir un domicilio en el mundo para quedarnos menos en la intemperie, para quedarnos menos desnudos. Eso es esta casa también. Muchas gracias y felicitaciones. Que sean muy felices en esta casa. Muchas gracias, Presidenta del Instituto Cultural. A continuación, vamos a escuchar palabras del señor Ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín Simón. Bueno, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Felicitaciones a las familias que a partir de hoy tienen su casa. Saludos a todos los familiares, a toda la gente, muchísima gente, la verdad, que vino un día tan especial. Nosotros siempre decimos, hoy es un día que es muy importante para todos nosotros y que para ustedes seguramente les va a quedar grabado en la memoria, aparte un día hermoso, soleado. Así que bueno, lo que contaba Julio es así, la verdad que se ha trabajado muchísimo y yo lo único que les quiero decir es que realmente el Intendente se ha cargado este tema al hombro, se ha cargado la terminación de estas viviendas. Y es tal cual lo contó y me mandaba las fotos y los videos porque venía él y decía, mirá, no me gusta cómo está esta terminación y no estoy conforme con esto y es tal cual lo contó y la verdad que lo que nosotros queríamos es que las casas estuvieran como corresponden para ustedes, que ustedes estén orgullosos del lugar que van a habitar, que nosotros también estamos orgullosos del lugar que hemos construido y la verdad que Julio, realmente yo te agradezco porque ha sido un ejemplo de lo que has hecho y hoy ya tenemos las casas terminadas y además aprovecho esta oportunidad para decirles que ya tenemos un convenio por 35 casas más, porque esto es lo que nos pide el Gobernador, esto es lo que nos pide Axel, y que en cada pueblo y en cada ciudad haya construcción de viviendas y que cuando entreguemos viviendas haya otras viviendas más para hacer. Y yo miro, hay muchos compañeros intendentes y la verdad que la tranquilidad que sé que en todos los municipios hoy estamos haciendo casas y es algo que se había perdido y se ha recuperado y las casas son un orgullo para todos nosotros y además generan trabajo y generan actividad económica y recién vinimos de González Chávez que nos contaba lo mismo, el Intendente Santillán, que les cuesta encontrar trabajadores de la construcción porque tienen todos empleo y la verdad que eso es lo que que en definitiva nosotros buscamos en la Provincia de Buenos Aires con la obra pública, con la construcción. Así que en ese sentido mi satisfacción es absoluta, seguimos en esa línea, agradecerle a Flor por lo que están haciendo porque la verdad que como ella lo contó, nos reunimos, inmediatamente se comprometieron y ya hoy tenemos arte bonaerense en cada una de nuestras casas. Hoy es un día inolvidable para ustedes y la verdad que lo que queremos que es un día de fiesta y nos parecía que complementarlo con acceso al arte, con acceso a la literatura, también agradecerle a Opisu que ahí... Que también de la misma manera cuando nos reunimos inmediatamente se pusieron a trabajar y hoy en cada casa estamos entregando plantas de huerta y plantas nativas para que ustedes puedan en un acto simbólico cuando lleguen a su casa plantar en el fondo de estos terrenos tan lindos. Así que bueno, no les quiero quitar más tiempo porque queremos que hable el gobernador, agradecerles nuevamente, disfruten sus casas, disfrútenlas, es un gran esfuerzo para la provincia, es un esfuerzo para todos, así que ustedes las han ganado, disfrutenlas, vívalas en familia y a partir de hoy seguramente se van a dedicar a tener un nuevo hogar. Gracias. Muchas gracias, Ministro. Acto seguido se va a proceder a la entrega de 6 llaves de viviendas en representación de los 40 beneficiarios de Benito Juárez que hoy también reciben sus llaves. Vamos a invitar a recibir la llave y la correspondiente escritura a Carla Leonela Esther Kitlein. Allí va Carla con su familia, recibiendo la escritura y las llaves de su vivienda. Gracias. Muchas gracias Carla, felicidades a disfrutar del nuevo hogar. Invitamos a continuación a Esteban Luis Tangorra y María de Los Ángeles Márquez. Esteban y María de Los Ángeles vienen acompañados por su familia. Gracias. Allí recibiendo entonces la escritura y las llaves. Esteban, María de Los Ángeles y sus hijos. Recibiendo Javier y Sandra las llaves de su vivienda. A continuación vamos a invitar a Alejandra Enriqueta Vallejos. Y así se suman a la entrega María de Los Ángeles y Ángel Ernesto. Muchas gracias y felicidades María de Los Ángeles y Ángel Ernesto. Ahora invitamos a recibir las llaves y la escritura a José María Cairo y Mariela Andrea Arevalo. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias y felicidades José María y Mariela Andrea. Que disfruten mucho de su hogar, la nueva casa. Les contamos que después del acto se va a seguir con la entrega de la totalidad de las 40 llaves y escrituras para todas las familias aquí de estas viviendas. Ahora escuchamos palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, habla Axel Kicillof. Hola, hola, hola. Bueno, primero vamos a empezar. Buenas tardes a todos y a todas, qué lindo estar acá de nuevo. Qué linda bienvenida, qué cantidad enorme de gente, qué día hermoso y sobre todo, qué casas preciosas que está repartiendo Julio entre los beneficiarios. Pero antes de hablar yo, Julio se quedó con algo para decir, permiso. Es un espectáculo que tenemos. A veces uno rompe el protocolo, pero yo tengo la necesidad de agradecerle profundamente a Diego Rossetti, al arquitecto, que no sé ni por dónde está. A Diego Rossetti y a todos sus colaboradores que trabajan en obras públicas porque realmente este desafío de terminar las viviendas fue en una conversación con él y con parte de mi gabinete, con Ismael, con distintos de mi gabinete. Bueno, encargamos nosotros para terminarla y Diego dijo, bueno, tiene obras, como dije hoy, un montón de obras para controlar. Gracias, Diego, gracias a vos y a todos tus colaboradores, a todo tu gran equipo. Muchas gracias. No, está perfecto. Bueno, a ver, qué decir. En primer lugar, hoy como siempre que venimos un acto de adjudicación o distribución de las viviendas que lleva adelante la provincia, Argentina, uno se encuentra entre una de las situaciones más hermosas de las que toca vivir como gobernador, pero diría como dirigente político. Y no es algo que sea tan fácil de verbalizar porque más bien se ven las caras, las actitudes de cada una de las familias, de los chicos, las chicas, los parientes de aquel que recibe una vivienda. En Argentina hay muchísima tierra, tenemos una provincia inmensa, tenemos nuestra pampa húmeda y sin embargo algo está muy mal organizado porque el precio de la tierra urbana y el acceso a la tierra urbana es algo que se hace muy difícil. A veces diría casi imposible, les preguntaba a varios de los que recibían sus viviendas, les preguntaba de dónde venían, dónde estaban viviendo, me decían acá nomás estoy alquilando y hay muchísimos argentinos y argentinas que por estas cuestiones, a veces incluso en zonas rurales lo que tira para arriba el costo de la tierra urbana es el costo de la tierra rural, o sea el hecho de que sea tan fértil que debería ser un derecho que tengamos todos de acceder a la tierra, y ahora hace que al revés, se convierta en una traba y una barrera. Y yo veía que hoy estamos adjudicando y entregando 40 viviendas, 40 viviendas, pero yo quiero decir que lo más emocionante del día de hoy no es lo que sienten y experimentan aquellos que reciben la vivienda, porque eso es importantísimo, pero también lo que muestran todos los demás, todos ustedes, todo un pueblo que se alegra, comparte y de manera generosa, empática y solidaria, participa también de esa misma felicidad y de esa misma alegría, lo decía porque lo planteé recién con la tierra, la verdad que hay veces que hay mucho recurso pero está mal distribuido, hay mucha riqueza pero está mal distribuida. Alguien el otro día decía, bueno, no hay dólares, y yo decía dólares hay, el problema tal vez es que están en muy pocas manos y que no están para las necesidades más grandes de nuestra sociedad, sino para la timba. Entonces, bueno, a mí me llena de alegría porque también venimos de una pandemia, lo recordaba Julio recién con palabras, la verdad muy bellas, ¿no?, sobre la pandemia, sobre lo que nos tocó vivir, no da ni ganas de hablar de la pandemia, pero sí quiero decir que acá vos tenés 20.000 habitantes aproximadamente, 21.000 habitantes, después de todo lo que dijeron, después del desánimo que trataron de sembrar, de la desconfianza, después del boicot, después de todas esas palabras de odio, después de habernos acusado de que las vacunas que traíamos no servían, eran malas, eran veneno. Bueno, me acuerdo que un día decían que te magnetizaban, ¿se acuerdan? Es la barbaridad, porque uno dice, ¿a quién se le ocurre? Bueno, yo creo que hubo un gran boicote en la Argentina y durante la pandemia, como también cuando nos cuidábamos se la pasaron diciendo que nadie cumplía, que todos estaban en la suya y que los pibes o los adolescentes, como era menos población de riesgo, no se iban a cuidar o no iban a cuidar a sus mayores, a sus familiares, a sus abuelos. Bueno, yo creo que en un acto como este, de entrega de viviendas, se ve que todo eso fue una gran mentira, que nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires, que ustedes digan lo que digan desde el obelisco y desde los canales, tenemos un pueblo solidario, tenemos un pueblo comprometido. Y acá 21.000 habitantes y se aplicaron 53.000 vacunas. Después de todo lo que dijeron, hubo para los pibes, ahora empezamos. Y lo digo porque ahora a partir de los 6 meses también ya estamos vacunando. Así que ha sido una etapa dificilísima, una etapa durísima, pero que también tuvo sobradas muestras de esto que nos hace una provincia grande, que no es ni su campo, porque también es eso, el campo es muy fértil, pero yo quiero decirlo de nuevo, el que crea riqueza es el hombre, la que crea riqueza es la mujer, lo que crea riqueza es el trabajo. Así que todo el apoyo a los trabajadores, a los chacareros, no al campo, a los trabajadores, a los chacareros, a los pequeños propietarios, que son los que la ayudan y los que laburan. Todo el apoyo a la producción, todo el apoyo al trabajo bonaerense. Y bueno, estos son actos, decía, importantes también porque se sabe y se conoce que en la provincia de Buenos Aires hay problemas de acceso a la vivienda. Pero se lo asocia con el conurbano bonaerense. Donde, bueno, efectivamente, es el conglomerado urbano más grande del país, ha habido mucha migración interna. Ustedes imagínense, porque sorprende a veces, sorprende a veces. En el año 46 había 3 millones de habitantes en la ciudad de Buenos Aires, y 3 millones de habitantes en el conurbano bonaerense. 3 millones y 3 millones. Hoy en la ciudad de Buenos Aires sigue habiendo 3 millones de habitantes. Y en el conurbano bonaerense viven 13 millones de personas. O sea que lo que ha sido en términos de explosión poblacional el gran Buenos Aires tiene que ver con muchísimos factores. Tiene que ver con migraciones internas, con migraciones también de otros países. Tiene que ver con fenómenos productivos, económicos. Porque, fíjense, toda esa gente iba ahí a buscar trabajo porque había mucha industria. Y en una época, justamente hablábamos del 46, hubo mucha industria en el conurbano. Y después vinieron las políticas contra la producción, contra la industria nacional. Y entonces la gente estaba, pero el trabajo ya no. Y al mismo tiempo, nosotros tenemos una provincia, que hay que decirlo también porque es justo decirlo, ha sido muy perjudicada en la distribución de recursos. Muy perjudicada en la distribución de recursos. La provincia de Buenos Aires aporta el 40% de la producción, el 40% de los impuestos y recibe el 20%. Nada más como coparticipación. Y parte de las falencias en la infraestructura tienen que ver con que hace muchas décadas que la provincia de Buenos Aires tiene la actividad, tiene la población, pero no tiene los recursos. Y esto es el interior, perdón, el conurbano. Pero no todos saben que hay también problemas de acceso a la vivienda en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y de acceso a la tierra. Por eso yo quería agradecerte Julio y a todos los intendentes, compañeros que están hoy acá. Porque la verdad que lo que se está haciendo en el interior de la provincia de Buenos Aires es una revolución en términos de vivienda. Y es un trabajo muy complejo, muy difícil. Es la producción de tierra urbana. Aquí hay legisladores y legisladoras de la provincia de Buenos Aires que nos acompañan también en cada una de esas decisiones. Y, bueno, mencionaba Julio, obras de agua, de cloaca, de vivienda, vinculadas al deporte, al esparcimiento, el zoom, bueno, al asfalto, lo que tenemos acá abajo. Está habiendo realmente una inversión muy grande. Yo quiero recordarlo de nuevo, y no es por una cuestión ni de chicana, ni de señalar. Pero quiero decir, tanto estas viviendas como las 35 viviendas que acabamos de anunciar que se van a hacer, el gobierno anterior no las hizo y las paró. No las hizo y las paró. Tuvo que seguir el intendente invirtiendo en el desierto y en soledad para continuarlas, y después nosotros simplemente vinimos a hacer justicia. Había que hacer viviendas y se hicieron. Había que pagar las viviendas y se pagaron. Y me parece que esto es importante porque después tal vez pasa el tiempo y se instalan estas ideas de que todos los políticos son lo mismo. Que todos los políticos son lo mismo. Decía Julio y mencionaba, como lo hemos hecho recién en González Chávez, donde estuvimos inaugurando un quirófano, varias camas de terapia intensiva, nos decían que varios sillones de estos para quimioterapia, que la gente tenía que viajar 200 kilómetros para hacerse un tratamiento médico. Si había un accidente y necesitaban algo de tráumato, tenían que ir 130 kilómetros. Fíjense, viven en un lugar y sin embargo en ese lugar no hay salud o en ese lugar no hay educación. Nosotros aquí estamos llevando adelante 62 obras de educación. 62. 23 millones, claro. Es realmente mucho, es mucho también lo que falta. Acá decían que cuando anunciamos... A mí me encantó porque nosotros dijimos que se van a hacer las viviendas. Ustedes dijeron que sea rápido. Sí, hay que hacerlas y hay que hacerlas rápido. Y vamos por más. Después de esta vendrán más viviendas y más viviendas porque no puede ser que todo el eje esté puesto en el conurbano. Donde hay carencia, hay necesidad, pero nosotros justamente tenemos un conurbano tan poblado, a veces en condiciones de hacinamiento, porque en el interior, ya sea de nuestra provincia o también del país, en el interior a veces las condiciones de vida son muy desiguales y muy dificultosas, se hace muy cuesta arriba. A veces el acceso a derechos básicos como salud, educación, vivienda, conectividad, rutas, caminos rurales. Y bueno, todo eso cuesta tanto, es tan difícil, que a veces los hijos terminan yéndose a estudiar o yéndose a buscar laburo a los grandes centros urbanos y así se nos va despoblando el interior. Y después la gente mira y dice, ¿cuánta gente? Qué cantidad, qué volumen la que vive alrededor de las grandes ciudades. Pero eso tiene que ver justamente con que el interior de la provincia tiene postergaciones y tiene demasiadas deudas. Lo dije cuando recorrí la provincia en campaña. Para nosotros no hay bonaerenses de primera y bonaerenses de segunda. Tiene que haber salud, educación, vivienda, universidad, conectividad en toda la provincia de Buenos Aires. Son inversiones históricas en cada uno de los rubros. Pero falta un montón. Pero falta un montón. Por eso creo, Julio, que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo. Acá nos acompañan muchos intendentes de la región, pero este esfuerzo no serviría absolutamente de nada, ni en La Prida, ni en Las Flores, ni en Suárez, ni en Tres Lomas, ni en Montehermoso. No servirían de nada si no tuviéramos los intendentes que tenemos, como acá el que me acompaña, Julio Marini. La verdad es que lo que hizo con estas viviendas, miren, solo el episodio de estas viviendas lo pinta de cuerpo entero. Estas eran viviendas que se iniciaron en nuestro gobierno. Yo era Ministro de Economía por aquel entonces de Cristina Kirchner, porque no le gusta, no le gusta ni nombrarla. Y tampoco la conocen porque creen que con expedientes judiciales truchos la van a asustar. Por eso estas viviendas se anunciaron entonces, luego vino el gobierno de Macri, de Vidal, que yo no me canso de repetir esto porque todos saben que en el 18 pararon todas las obras. Y evidentemente cuando más hicieron fue cuando estuvieron en campaña, donde largaron, me acuerdo que un día anunciaba Macri que nos iba a dejar sin fútbol durante los fines de semana, sin fútbol para todos, ¿se acuerdan? Pero dijo, bueno, está bien y es justo porque con eso, con esa plata vamos a hacer 3.000 jardines de infantes. 3.000 jardines de infantes. Yo todavía estoy buscando 10 o 20. Nada. O sea, nos dejaron sin el pan y sin la torta. Sin el fútbol y sin los jardines. Y a veces uno dice, bueno, porque se habrán quedado sin plata. Bueno, yo quiero discutir eso y creo que tenemos que discutirlo como sociedad. No hubo época en la historia argentina donde un gobierno no haya tenido tanta plata como el que tuvieron Macri y Vidal. Miren, fueron a pedir, primero le pagaron a los fondos buitres, de una manera vergonzosa, sin discutir nada. Le pagaron, le voy a decir porque yo era ministro cuando discutíamos con los buitres, le pagaron más de lo que pedían. Una vez hecho eso, se fueron a pedir plata a Wall Street y consiguieron 100.000 millones de dólares. El producto bruto de Argentina debe ser 400.000, 500.000 millones de dólares. Es una magnitud de dinero como nunca hubo en las arcas, en el tesoro del gobierno. Y luego de eso, le pidieron 57.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. El crédito y el préstamo más grande de la historia de la humanidad. Desde que existe el fondo. Nunca prestó tanta plata como le prestó a Macri y a Vidal. Es decir, que plata no faltó. El problema es qué hicieron con esa plata. El problema es a quién se la dieron. Porque así como fue la época de mayor endeudamiento en la historia, fue la época de mayor fuga de capitales en la historia. Una fuga de capitales que tiene nombres y apellidos que son los responsables, que se llevaron los dólares y nos dejaron la deuda. Y buena parte de los problemas económicos, ayer escuchábamos al nuevo ministro hablando de los dólares que faltan. Bueno, los dólares que faltan no se fueron por arte de magia. Se los llevaron unos ladrones que hicieron con eso un negocio como nunca se hizo en la Argentina. Esa es la verdad. Y ese es el problema más grave que tenemos hoy en la Argentina. Plata no faltó. Plata no faltó. Tampoco faltó Estado. Porque eso es lo otro. Dicen, bueno, el neoliberalismo hace que no haya Estado. Mentira. Para endeudarse afuera, tiene que haber Estado. Para firmar con el fondo, tiene que haber Estado. Para que haya fuga de capitales, negocios y timbas financieras, tiene que haber Estado. El problema no es que haya Estado o que no haya Estado, sino si ese Estado sirve efectivamente a la sociedad y al pueblo. Ese es el Estado que necesitamos, esa es la dirigencia que necesitamos, no la que está al servicio de los ricos, los poderosos y unos pocos de los bancos extranjeros, sino la que está al servicio del pueblo. Y a las pruebas me remito. Pararon las obras, cortaron los fondos, el intendente con un esfuerzo enorme, trató de continuarlas, lo fue haciendo. Lo hablábamos cuando estaba en campaña y yo le dije, Julio, vos no te preocupes, seguí trabajando porque cuando vuelva un gobierno nacional y popular la plata va a aparecer y las viviendas se van a terminar. Y así fue. Por eso creo que, ustedes saben, este no es ni año electoral, yo creo que hay que, simplemente digo estas cosas para reflexionar y para pensar, porque estamos parados sobre un asfalto que antes era tierra, mirando unas viviendas que antes eran aire, con alumbrado, con cámaras, con gas, con luz, y con eso que está ahí, que parece casi simbólico, esos libros que están ahí, esos cuadros que están ahí, o las plantas que hay en cada una de las casas. Esas son plantas nativas o para huerta, para que puedan empezar, no como se dice, no sé si van a escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo, no sé si va a pasar eso, pero tienen ahí el árbol, el libro y el hogar para empezar a vivir, para disfrutarlo. Y esos libros que están ahí, son parte de algo tan importante como las casas, como el asfalto, como las luminarias, como el agua, que es la cultura, que es la identidad común, que es la historia común, que es eso que nos convierte en un pueblo, que no es una cuestión de censo ni una cuestión de DNI, es una cuestión de sentimiento. Así que esos libros son de autores bonaerenses, de editoriales bonaerenses, esos cuadros son de pintores bonaerenses, esas plantas son autóctonas de la Provincia de Buenos Aires, basta de decir que la Provincia de Buenos Aires no sirve, no les gustará a ellos, es nuestra provincia, tenemos orgullo por esta provincia, es una provincia rica, es una provincia cuya riqueza viene de su gente y de su trabajo y de su cultura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Gobernador. Y de esta manera damos por finalizado el presente acto. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.